Apartamento en Huachipelín de Escazú, en condominio contemporáneo con amenidades. Con excelente ubicación, cada de los principales centros comerciales de la zona, escuelas, colegios y servicios de salud. Fácil acceso a un excelente precio. El apartamento cuenta con 114 metros cuadrados de construcción y 84 metros cuadrados habitables, distribuidos en 2 habitaciones 2 baños completos Área social 2 parqueos y una bodega de 3 metros cuadrados con doble altura Un apartamento con excelentes acabados Sobres de granito en la cocina y excelente iluminación y ventilación En complejo, con piscina temperada Piscina para niños Jacuzzi Casa Club y Seguridad 24-7 No pierda esta oportunidad Invierta este año